¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas. Este video lo hago aquí rápidamente para comunicarles tres cosas. Primeramente, quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que tenemos en el canal. Pasamos de 5 a 9 suscriptores, 4 suscriptores nuevos. Bienvenidos sean todos, siéntense como en su casa, espero que este contenido les sea útil y pues es para ustedes el contenido. Entonces pues también les quiero dar las gracias por eso. En una segunda nota, pues hago también este video para mostrarles una actualización de las nuevas adquisiciones. Como ven aquí tenemos, aquí de costado porque no se veía, a Earthrise Clip Jumper. Tenemos Earthrise y Siege. Earthrise Clip Jumper, aquí no sé si alcanzan a ver, tenemos a Hoist, a Ironworks. Bueno, al majestuoso Earthrise, Astro Train y Optimus Prime. Y aquí del lado de Siege, pues bueno, ustedes pueden ver a Ultra Magnus, Ratchet, Stimpactor, Mirage, Hound. Que aquí les voy a dejar el link a su review efectiva. Ya tenemos review efectiva de Hound. Ironhide y Springer. Y con esta actualización, ¿a qué voy? A la tercera cosa. Yo, como pueden ver en el canal, el contenido ha estado enfocado a figuras antiguas. Si lo quieren ver así, me siento ya viejo diciendo antiguo. Pero son figuras de Classics, figuras de Generations. Que ya tienen un tiempo y han estado siendo actualizadas con estas nuevas figuras. Como ya tenemos estas figuras listas como para hacer video reviews efectivas. Y el enfoque de canales como tal hacer contenido para ayudarles a ustedes con la decisión de compra. Donde, oye, ¿cuál de todos los Optimus Primes me conviene obtener? ¿Y a qué precio? ¿Saben? Entonces, yo venía a ustedes a acercarme a ustedes para preguntarles. Y ahí les pido de su cooperación. Que me dejen abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que ustedes quisieran ver? ¿Qué les aportaría más valor a ustedes? Que siga, digo, yo tenía pensado hacer como que una transición temporal, ¿no? De empezar con las figuras más viejas a las figuras más actualizadas. Pero en mi colección tenemos más de 200 figuras. 200 figuras. 200 figuras. Entonces, para llegar a las de Earthrise y nos vamos por esa ruta. Creo que nos tardaríamos un ratito. Entonces, quería preguntarles a ustedes qué es lo que opinan. ¿Quisieran que yo hiciera mis videos ahora empezando con las más nuevas de Earthrise? Y luego pasarme así y variadas. ¿O qué es lo que ustedes quisieran ver de este canal al final? Como les mencionaba, todo el contenido es para ustedes. Y espero que les ayude. Entonces, pues para eso, hacía este video rápido de actualizaciones. Y pues creo que es todo. Una vez más, les quería dar las gracias. Aunque no sean muchos suscriptores los que se hayan unido. Pues es un crecimiento de casi el 50%. O bueno, casi del doble. Entonces, es importante. Y pues yo también quiero hacer este acercamiento a ustedes. Los suscriptores. También los que vean. Y la comunidad en general de YouTube. Espero que mi contenido les ayude. Y bueno. Yo estoy muy emocionado por todo este contenido nuevo. Y pues no solamente vamos a hacer reviews efectivas. Como pueden ver, ya voy a empezar a hacer noticias. Vamos a hacer unboxings. Vamos a hacer top 10, top 5 figuras de las líneas. En lo personal de mis favoritas. Pues hay bastante contenido interesante. Ya cuando salga el PlayStation 5. Si sale algún juego interesante de Transformers. Pues también haremos un, por qué no, un live stream de eso. Todo lo relacionado con Transformers. Entonces, esperen verse aquí a lo mejor un stop motion. No lo sé. Pues también lo estoy considerando. Entonces, déjenme abajo que, en los comentarios. Qué es lo que están ustedes más emocionados por ver. Qué es lo que más les interesaría. No se olviden de dejarme un like. Eso ahí me ayuda bastante con el algoritmo de YouTube. Y podemos hacer crecer más rápido este canal. Y pues les puedo traer más contenido interesante. Y de valor para ustedes. Pues sin más. Otra vez, les quiero dar las gracias por ver este video rápido. En la actualización del canal. Y bueno, quédense atentos para el siguiente. Para todos los siguientes videos. Muchas gracias. Y que estén bien. Nos vemos en el siguiente video.